17 minutos van de las 17. Estamos escuchando a Vanilla Ice. Haciendo Ice Ice Baby. Un One Hit Wonder. Hizo este tema y nunca más. ¿Lo sabía esa información? Usted, Alfonso Leza, buenas tardes. Buenas tardes. Usted que sabe todo, que es un gran investigador. Usted me... No me totero. ¿Lo conoce este tema? Ice Ice Baby. Sí, no es de las cosas que más escucho. ¿Qué escucha Alfonso Leza? De todo, bastante ecléctico. Pero estoy desde hace años ya más volcado al jazz. Al jazz. Pero de todo. Estuve en Caetano hace poquito. El Pelado Cordero lo fui a ver hace dos sábados en medio y medio. El Toquiño. O para el Amas en verano. Bien. Bastante amplio. Muy amplio, te diría, en el tema musical. Bueno, le damos la bienvenida a Alfonso Leza. Alfonso Leza es un multiempleo. Es un multiempleo. Pero vamos de mayor a menor. Periodista primero. Sí, sin duda. Investigador dos. Sí, bueno, mande la mano. Bueno, mande la mano por eso. Según, bueno, se puede hacer primero sin investigar, pero investigador. ¿Profesor docente? Sí, sí. En la Universidad Dort, en la materia Política y Sociedad Uruguaya, en la carrera Estudios Internacionales, ahí en el Umbu. Ahí hace muchos años que estoy, antes hice comunicación en la OR también. E integré el Consejo de Asesor Docente. Para la provisión de cargos docentes de la Universidad de la República un tiempo. Pero estoy, es la OR, donde doy clases en la OR. Y además, escritor. Sí, sí, sí. O sea, el tipo está, nació para esto. Bueno, sí, muy vocacional desde siempre, la verdad. Desde los 13 años, ya tengo archivos hechos desde los 13 años, increíblemente. Pero sí, siempre tuve una vocación muy grande. Bien, y está Alfonso Leza en una semana muy buena, desde el punto de vista profesional, y muy buena también para el país. Estábamos celebrando, o conmemorando en realidad, 50 años del golpe de Estado, ¿no? Exactamente. Y has tenido la posibilidad de tener a los tres presidentes en tu programa en televisión. Es verdad. Bien, estás en Canal 5. Histórico, sí, sí. Sí, ahí hago periodistas con Traverso. Con Jorge Traverso. El sapo Sash y May Prado. Y hice toda una serie de documentales, dos años, sobre el golpe, que se llamaba 1973, Acá no va a pasar, que era un poco lo que se pensaba. Acá no va a pasar. ¿Por qué se pensaba, acá no va a pasar un golpe de Estado, acá no va a pasar? Es típico comentario uruguayo, ¿no? Típico comentario uruguayo. O sea, el Uruguay siempre tuvo un sentido de los uruguayos, tenemos un sentido de la excepcionalidad, que es cierto, en algunas cosas somos muy distintos al resto de América. Pero las cosas fueron llegando. Acá se dijo que nunca iba a haber guerrilla. El comisario Otero, Alejandro Otero, un legendario policía, en los años 60, fines de los 50, advirtió a los políticos que se estaba preparando un grupo guerrillero. Fue al Consejo de Gobierno, blanco. Nadie le dio bolilla. Acá dijimos, golpe de Estado, no, llegó el golpe. Acá se decía que Uruguay era un país de paso en el tema de las drogas, que nunca iba a tener problemas. Y acá vemos, no solo el consumo, sino las guerras internas. Y si era ahí como, es verdadero, por su sistema político, por sus éxitos en el fútbol en relación a su población, por una serie de cosas. Pero no somos tan excepcionales como para quedar al margen del mundo, ¿no? Ahora, es excepcional tener a los tres presidentes en frente, ¿no? Sí, sí. Contanos, Alfonso Leza, ¿tuviste a los tres presidentes en el programa Periodistas en Canal 5 que va? Los martes y jueves a las 20 y 30. Este fue un programa especial que fue, como en el lugar de periodistas salió, era el punto culminante de estos dos años de documentales, ¿no? Pero sí, fue el martes, el martes pasado, el 27. Sí, sí. Y bueno, mirá, fue una idea que tuve, dije, yo siempre digo que hay las cosas que hay que tratar de hacerlas. Totalmente. ¿Sabés que yo tengo muchas historias de que si hubiera quedado en manos de los intermediarios, un día, hace muchos años vino Vargas Llosa, en la época de la dictadura todavía, la editorial, la secretaria, todos me dijeron que no. Llamé a la habitación, pedí con él, y dijo, ¿cómo no? Véngase para acá en todo el rato. Es que de eso se trata. Sí, sí. El periodista de raza vocacional celebra de esta manera los goles. Sí, sí, sí. Sí, García Márquez, me pasó algo parecido, lo aceché en México hasta que lo pude agarrar, bueno, en fin. Y acá los llamé, los llamé, yo dije, vi que estaba en una actitud constructiva de dar un mensaje, digamos, positivo el tema democrático, era una oportunidad única. Estamos hablando de la... Perdón, volví a la reunión de los presidentes. La reunión de Julio María Sanguinetti, La Calle Herrera y José Mujica. Exactamente. Yo tenía un... Dale, dale. No, pregunto. Es 100% genuino lo que está pasando en Uruguay de los tres presidentes de los tres partidos que se junten o lo hacen también para mandar un mensaje, pues se cierra la puerta y que reviente. No, yo creo que sí que están comprometidos en eso totalmente, porque me parece que ven además que en algunas nuevas generaciones también de políticos no hay total conciencia de lo que se pierde cuando se pierde la democracia. Entonces me parece que no es casualidad que un hombre de 88 años como Mujica, que estuvo en la guerrilla, estuvo en la política, que Sanguinetti tiene 86 y La Calle va a cumplir 82... Es increíble. Que se junten. Yo tenía cierta duda, Mujica y Sanguinetti han aparecido juntos un par de veces, se retiraron juntos, hicieron un libro. Yo sabía que había cierta distancia de la calle Mujica. Entonces ahí tenía un interrogante. Llamé a Mujica, primero hablé con Lucía Topolazki, la esposa, fue la que me atendió, le iba a transmitir, le transmitió, me dio un mensaje, enseguida dijo que sí, hablé con él después para explicarle un poquito de qué se trataba. Sanguinetti dijo que sí enseguida y la calle que podía haber un interrogante no ofreció ninguna resistencia, simplemente la única complicación es que estaba en Europa y llegaba con los días contados. Y bueno, tuvimos una serie de comunicaciones por WhatsApp y enseguida aceptó. Y lo más, yo creo que fue un programa, no es que lo haya hecho, fue un programa histórico en la medida que fueron 13 presidentes que dijeron todo lo que dijeron, un mensaje. Me pareció que fue muy por lo alto, incluso cuando hubo, pudo haber alguna diferencia, fue muy por lo alto. Además, lo que no se ve en cámara, el clima, cuando fueron llegando, fue muy distendido, amigable. El primero que llegaron fue la calle, después cuando vino Mujica, se fueron a dar la mano enseguida, estuvieron charlando, Sanguinetti también. Hubo un largo rato de charla entre ellos, bueno, conmigo, con otra gente. La verdad que fue un clima buenísimo. Es que así debe ser. Así debe ser. Y no es así en ninguna parte de América Latina. Sí, y te diría, en el mundo no es fácil. España, por ejemplo, hoy está en una polarización tremenda. Bueno, Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué si los presidentes se juntan, se abrazan, se aprietan la mano, ¿por qué las tribunas están cada vez más enardecidas? Bueno, yo quiero decir, te puedo decir dos cosas a eso. Primero que lo que nosotros vemos sobre todo es en Twitter y en las redes. Twitter representa una parte muy minoritaria de la sociedad, pero polariza de manera tremenda. O sea, es un gran instrumento muy mal usado, no solo acá en el mundo. La cobardía, el estar, dicen cualquier cosa, se insultan. Amparados en el anonimato algunos. Sí, sí. Pero también chicaneando a algunos políticos también. Sí, también, también cometí un grave error. Pasa en la política, pasa en el fútbol. ¿Por qué? Bueno, yo creo que estos tres, vamos a llamarles viejos, sabidos, entre comillas, a uno le gustará uno, a otro no, pero lo que pasa es que llegan a una etapa de la vida en la que toman conciencia de la cosa. Y de lo que yo te decía recién, yo he escuchado decir a Mujica y a Topolansky que estaban un poco preocupados porque se han perdido en esta legislatura ahora, cosas que existían. La costumbre, por ejemplo, se podían pelear en sala hasta hace poco, de manera muy dura y después se llevan juntos a tomar un café, ¿no? O un boliche. De partidos distintos. Esa es una larga tradición. Y hoy hay como una generación un poco más joven que todavía no, no, no sé, que creen que, algunos, dijérate, que creen que están enfrentados políticamente, están enfrentados personalmente. A la persona. Y el otro día decía Mujica, yo vengo acá y todos venimos acá, decía él, porque yo no quiero que pase, ponía el ejemplo, lamentablemente, pero es así, de Argentina, yo no quiero que pase en Argentina, que la gente que empieza distinto no se saluda. Y es así, es terrible, lo que está pasando en Argentina es terrible. Bueno, está pasando acá también, ¿eh? Bueno, un poco, un poco, poco, pero menos, mucho menos. Bueno, pero a nivel popular se han roto familias, amistades y... ¿Acá, decís vos? Sí, en Uruguay. Sí. Por pensar diferente, sobre todo en la época de las elecciones. Bueno, sí. Hemos tenido también comentarios que... Sí, sí. La gente toma la política como algo pasional, que debe ser, pero primero racional. Sí, sí. Y no... Yo siempre tengo un dicho, hay gente que defiende a un político que no sabe quién sos, no sabe que existís, no te va a dar algo puntualmente a vos, jamás. Y lo defiende más que a su propia familia. Sí, es verdad. Hay una polarización. Yo estoy llegando de Paysandú, donde tuve una experiencia fantástica. La Junta Departamental hizo un acto por el... Justamente por los 50 años del golpe de Estado y también de la huelga general. Y me invitaron como único orador, lo cual me sorprendió por completo, porque además fue con la adquisencia de todas las bancadas. Y se realizó en el acto, en el teatro, que es fantástico. El teatro de Paysandú es fantástico. Florencio Sánchez, si no me equivoco. Sí, lo conozco, claro. Y lo han arreglado todo, lo han dejado. Hermoso. Bueno, la verdad que yo tenía un poco de incertidumbre también, porque era un desafío hablar gente de todos los diversos partidos y que nadie... Es que quedó todo el mundo muy conforme. Para eso te invitamos hoy también. Bueno, bueno. En un programa donde lo escucha un abanico muy grande de gente, de diferentes estratos sociales, de diferentes tiendas políticas o de diferentes edades, está bueno tener una oportunidad de hablar con un periodista que es un enamorado, está bien dicho, enamorado de esa época oscura. Es un apasionado. No, denle la investigación de esa época. De la investigación, claro. Sí, claro, no, no, no. No, puede ser que yo... Lo que te quería decir de ahí es que todo el mundo salió, la verdad que me fue muy bien, pero siempre dos personas que te vienen a felicitar también, pero interpretan una cosa de una manera y el otro en el extremo contrario. ¿Entendés? O sea, ¿cómo vos dijiste? Yo no quise decir eso, no. Y el otro te dice en el extremo contrario. Bueno, a vos te pasará en el programa. Claro. Las cosas, ¿no? Entonces vive mucho la gente en esa que se llama, ya está muy estudiado, en el mundo... La gente vive en su burbuja. Va a Twitter a buscar, no información, sino algo que reafirme lo que él piensa, lo que él cree. Sigo a los que piensan como yo. Sí. No quiero leer lo que opinan los demás. No, no, no. Y eso es terrible, porque alimenta una polarización y también una ignorancia de lo que pasó. Yo me doy cuenta que a veces no se quiere saber lo que pasó. Bueno, ahora hay toda una discusión de los archivos, que ha aparecido gente... Los archivos de terror. Sí, que aparece, siempre se ha reclamado información y alguna gente ahora dice, bueno, vamos a ver. ¿Por qué crees que hay gente dentro del Frente Amplio que dice, no, los archivos no hay que mostrarlos? Y bueno, yo creo que hay alguna gente que puede tener temor de que aparezca allí cosas que contradigan algunas historias. Por ejemplo... Se pueden desmoronar algunos mitos. ¿Por ejemplo? Es muy razonable esperar que una persona torturada al extremo en el que se torturó, porque yo tengo muchos testimonios sobre eso, termine hablando, porque son humanos. Y la tortura está para eso. Exactamente. Lamentablemente. En un momento se construyó un cierto mito en algunos sectores, en alguna gente, de que nadie había hablado, casi nadie. Se echaba la culpa sobre dos personas, que eran Amodio Pérez y Tino Piri Hude, dos del MLN. En este caso me refiero al MLN. Y nadie había hablado. Y no es así. Y hay algunas cosas, los archivos lo demuestran. Hay cartas enteras escritas. Y bueno, y eso es así. Yo supongo... Y la otra cosa que tiene su lógica, si es que... Dos cosas. Una es que aparezcan, que están apareciendo, porque habían dicho que no había, cuestiones de la vida personal, íntima de la gente, que eso es complicado. Y después lo otro es que los que dieron esa información hace 30 años, 40 o 50... ¿Ya no están? No, no solo ya no están. Que vos no sabés cuál era la capacidad que tenían, si lo que escribieron fue verdad, si en algunos casos hubo calumnia. Yo estudiaba mucho el caso de la Guerra Civil Española, mucho, me encanta hacer todo ese tema. Y a mucha gente la ejecutaban porque los delataban vecinos con los que tenían problemas. Y el pobre tipo que mataban a la mujer no tenía nada que ver con nada. Entonces puede haber en esto cosas de un control que era sorprendente, porque yo estuve buscando algunas cosas. Es interminable, ¿no? Yo encontré decenas, decenas, decenas de notas, sobre todo notas mías. ¿En el archivo del terror? Sí, sí, sí. Decenas de notas. Y dos o tres informes. ¿En dictadura o en democracia? Lo que yo encontré era en dictadura y en democracia. En democracia, notas, ¿no? Notas. Caso de Ríos y cosas. Copiaban la nota y informaban. Las informaciones, yo sé de dos o tres informaciones que eran inesperadas, sobre todo una, que te cuento rápido, que fueran en dictadura, ¿no? Nada, una era simplemente, bueno, hasta el año 82, quedó por ahí desde donde yo había vivido, nacido, con el exacto del apartamento, donde me había mudado, que estaba estudiando. ¿Sabías que te estaban siguiendo? Yo suponía que, pero no a ese nivel. Después otro que... Salió con una morocha. Bueno, espero que... Bueno, puede ser mi mujer. La DINAR, la Dirección de la Reacción Pública, le pedía información, al Servicio de Información de Defensa sobre mí, para ver si me daban o no la acreditación en la Casa de Gobierno. El último año me la sacaron. Después, hay todo un memo de información acerca de una entrevista que le había hecho en su momento a José Germán Agujo, que estaba haciendo huelga de hambre. Y yo me acuerdo perfecto de ese día, porque a la salida, yo también escribía para la DPA, la Agencia Alemana de Prensa, estaba con Roy Verocay, el escritor, que fue periodista y músico. Y bueno, a la salida tuvimos un problema, ahí nos arrandearon, nos tiraron contra un portón. Y hay un informe. Pero el informe más impactante, que me lo contó un primo hermano mío, ahí hay jao, que me dejó, ese sí me dejó. Es un informe sobre una cosa que yo presuntamente dije en clase, en facultad, cuando estudiaba diplomacia en el Derecho. Yo me quedé perplejo porque había entre el grupo de estudiantes alguien que era informante de la policía, o el propio profesor. El propio profesor también, claro. Estaban metidos en todos lados. Entonces vos decís, pa, ¿a qué nivel llegaba? Esa no me la esperaba. O sea, clase, alguien, hicieron informe al servicio de medicina, no sé qué, papá, el alumno de periodista. Entonces vos decís, pa, este, ¿a qué nivel? Éramos. Sí, tremendo, tremendo. Investigados. Sí, sí, tremendo. Hablaste de Amodio. Sí. ¿Amodio fue un traidor? Bueno, él reconoce que colaboró con la... ¿Con la CIA? No, no quería. Con la CIA, ¿no? No creo. Porque decían que era un agente de la CIA. Sí, pero no. Él estuvo contigo acá, una entrevista estuvo muy buena, yo la escuché. El año pasado creo que fue buena. No, este año. ¿Este año fue? Sí, ahora. Sí. Porque, pero ya le habías hecho otra. Ya había hecho otra, sí. Ah, yo esta última no escuché, escuché la anterior. Sí. A ver, hay todo un problema con Amodio. Amodio se enojó mucho con lo que hemos escrito, cosas, cosas, porque no estaba su versión. Su versión era imposible porque desapareció el mapa 50 años. Bueno, después que vino yo me reuní con él, tuvimos un episodio histórico en el 12 que fue la organización de aquel debate. No sé si te acordás, Amodio Pérez y Fasano. La preparación fue increíble porque tuvimos un salón entre Fasano y un representante de Amodio. Y Fasano, cada cual puso sus condiciones. Y una de las condiciones de Fasano fue que se revisara si las personas que entraron al estudio estaban armadas. Tuvimos que contratar una empresa que registra... Él tenía el temor de que Amodio concurriera con un arma. ¿Me podés definir a Fasano con una palabra? Ah, está bravo. Con una palabra. Si es una palabra, tendría que ser periodista. Ahora, después... Una frase, extendere. Y bueno, un hombre... ¿Un tipo qué? Complejo, que en muchas cosas decía una cosa y de pronto, por ejemplo, a su propio personal trataba de otra manera. Mi esposa, que es periodista, le ganó un juicio. Tiene esa distinción, digamos. Era un personaje muy complejo. Volvamos a Amodio. A Amodio... Yo creo que lo que cuenta es lo que cuenta. Él siempre al principio negaba que hubiera colaborado. Ahora ya reconoce que colaboró. Él colaboró. ¿Pero fue el único traidor dentro del MLN? No creo. Bueno, está este Pires Gudes, que yo te digo. Si llamamos traidor... A ver, ¿qué llamamos traidor? Bueno, de los que haya hecho un acuerdo para irse al exterior, con todas las garantías que le dieron, no creo que haya muchos más. Pero él dice, él di cuenta, y además es así, lo verificó con otros tupamaros, ex tupamaros. Él cuenta que le echaban la culpa de haber entregado la cárcel del pueblo. Sí. Y él sabía que no era así. Y entonces un día le comunicaron que estaba condenado a muerte. Por parte del MLN. Sí, y al estar condenado a muerte, se sienta con los militares, lo convencen, y él arregla su libertad y su ida al exterior, etc., con su esposa, que también es importante dirigente de Tupamara, a cambio de información. Él dice que no dio información a nadie. Él dice que ordenó los papeles. Yo creo que obviamente dio información. Ahora, hubo diferentes pactos, ¿no? Estuvo, sí, claro. La información de MLN estaba muy dividida, o sea, fragmentada. Había cosas que las sabía muy poca gente, en células. Eso era una de las claves del MLN. O sea, entonces también había información, todos, no solo a Modio, había información que algunos no manejaban. O sea, o que eran pocos los que manejaban. Por ejemplo, la cárcel del pueblo sabía muy poco dónde estaba. Entonces, bueno, a Modio sí colaboró. Yo, la primera vez que me enteré a Modio en Europa fue hablando, para el libro Estado de Guerra, que ahora vamos a sacar una nueva edición, un poco actualizada, que nunca dejó de reeditarse, por suerte, tenía un éxito. Habla de los orígenes del golpe de Estado. Del golpe hasta la caída de Bordaberria en el 76. Ahora vamos a hablar de eso. Que me pasan cosas maravillosas, me llaman de universidades del exterior. Una de mis fuentes fue Luis Vicente Quedirolo, que en el 90 de golpe era el número 2 del general Cristi. El general Cristi fue uno de los grandes promotores del golpe, junto con Álvarez. ¿Quería ser presidente? Álvarez. Sí, sí. ¿Cristi no? No creo. Cristi era un militar duro y militar, militar. Milico, diría vos. Pero Álvarez no era muy querido por mucha gente dentro del ejército. Bueno, Álvarez tenía... De las fuerzas armadas. Sí, sobre todo de las fuerzas armadas en general. Álvarez fue el militar con más poder del Uruguay, quizás de la historia. Estamos hablando del Goyo. Del Goyo, Álvarez. Un tipo popularmente conocido como el Goyo, que mucha gente no sabe, y quiero preguntártelo para que vos me lo certifiques, ¿era un tipo de izquierda y mazón? No. Bien. De izquierda... A ver, mazón no lo sé y no lo creo. No era teniente de Artigas, que se lo ofrecieron y dijo que no. De las logias también vamos a hablar. Mazón... No tengo ninguna información de que haya sido mazón. Era un hombre de una gran ambición. Sí. El único que tenía realmente ambiciones políticas. Gregorio Álvarez. Sí. Como decía, me dijo, bueno, Bec Villegas, que fue ministro de él, o el general Amado, que estuvo muy cerca de Álvarez, lo calificaban de un gran táctico. Un hombre en el corto plazo muy capaz. Pero un muy mal estratega en el largo plazo. Entre otras cosas, por lo que vos decís. Porque iba generando rechazos y rechazos y rechazos. Él como crece. Porque tenía vocación política, perdón. Totalmente vocación política, el único. Yo te hablo, vos me cortás, porque si no, yo empiezo a hablar. Sí. Cuando antes, un poquito antes, dos años antes del golpe, un poquito antes de la fuga a Punta Carreta Grande, hubo dos, que fue en septiembre del 71, estaban pendientes de los ascensos de Álvarez y Cristi. Y no los aprobaba el Parlamento porque desconfiaba de ellos. Finalmente los aprueban y generan algo que se llama el ESMACO, este mayor conjunto. Y ahí ponen a Álvarez. Y ese es un instrumento decisivo para la lucha antiguarrillera. Y el triunfo de la guerrilla. Desde ahí construye una imagen fuerte, sobre todo en la oficialidad joven. ¿Qué se siente estar frente al Goyo Álvarez? Estuviste varias veces. Sí. Entrevistándolo. Y bueno, yo te diría que todos los de esa época, incluyendo desde Bordaberria a los líderes de la guerrilla, era el hombre más complicado. Porque siempre te miraba, vos no sabías bien... No era una manera que te diera mucha información, más bien a mí me servía como para chequear la información. ¿Te dijo la verdad en todo lo que preguntaste? En lo que él no quería opinar, en lo que decía, no. Yo tuve un pequeño, pequeño, pequeño incidente porque yo... Sí, si no, no estaba sacando. No, pero cuando... Una vez... Yo lo visité en la casa para sacar información, como a todos, de todos, de todos los sectores. Varias veces, más de una vez, este... Era un hombre que es complicado. Él te acompañaba a la... Él vivía por atrás del hospital Peña Rosel, por ahí en Parque Valle, un lugar muy difícil de estacionar. Y te decía, salía, te acompañaba, miraba así, decía, ¿y su auto? Y le digo, mire, lo dejé acá a la vuelta porque no había lugar. Dice, no, usted no quiere que vean que su auto está en la puerta de mi casa. Y cuando yo terminé el libro de él, que se llamaba La Primera Orden, lo estaba terminando y digo, tengo que hablar con él de vuelta, antes de terminarlo, en la cárcel. Entonces hice varios intentos por la esposa, su abogado. No, no me atendía. Entonces me fui a la cárcel, igual, a Domingo Arena. Y bueno, vos tenés que pedir permiso a la guardia, la guardia tenía que llamar al hombre que está preso. Y bueno, me dijo que sí, entré, estaba la mujer, mi sobrino, hablé. Y después fin a segunda vez, yo iba a cantar. Una de esas dos veces me recriminó. Yo ya, la verdad que no me acordaba. Usted y yo terminamos con un problema, me dice. ¿Por qué? Dice, porque ahí me acordé. Él le tiró un tema complicado y él me dice, ¿y quién le dio esa información? Y me empezó a insistir de quién era la fuente. Y yo le dije, no, mire, no sé, no le voy a dar la fuente. Y me dice, bueno, mire, si usted no me dice quién es la información, terminamos la entrevista acá. Y la terminamos. Y me fui de la casa, pero el hombre... Bueno, peor hubiera sido de acá no sale. Sí. O sea, ella era democracia, ¿no? Sí. No, no importa. Yo creo que a Bordaberri, Álvarez, etcétera, no se les pasó nunca que iban a terminar preso. Me parece, por lo que hablé. Álvarez en esa época salía a caminar, a correr por el parque de Valle. Y nadie le decía nada. O sea, el Uruguay es increíble. Eso es Uruguay. Increíble. Nadie le decía nada. Y terminó preso. El tipo mientras era presidente... Yo ahí no era periodista. No, pero él tenía miedo de... Ah, no, era periodista. Pero tenía miedo que lo asesinaran. Bueno, el hermano, Artiga, fue asesinado por un comando. Y además se muestó inentendible, porque era cuando estaban dialogando, ahí negociando, en los cuarteles. Él iba, y esto es absolutamente cierto, porque lo vi y lo veía yo todos los días. Cuando se iba al mediodía de la Casa de Gobierno Vieja, en la Plaza de Independencia, iba con una caravana de autos que lo protegía y una mitraceta en la rodilla. Ah, iba adentro del auto. Y le daban un arma y la llevaba en la falda. Ahí está, en la falda. Todos los días. Yo lo vi muchas veces, por lo menos. Sí, sí. Yo creo que el asesinato del hermano le quedó... Le pegó duro en eso, ¿no? ¿Tenía una personalidad que daba miedo cuando lo enfrentabas? ¿Tenías miedo de preguntarle alguna cosa? No, no, yo no tenía miedo, no, pero lo que tenías era que esas personas... Es que no es fácil sacar la información, que es con la tirabuzón. Un buen día, amable, me atendía, la señora de una gran amabilidad. Porque, por ejemplo, Bordaberri, Juan María, era transparente en este sentido. Él no, con todo lo terrible que significó su gobierno, pero él decía que no creía en la democracia. O sea, no tenía problemas. Entonces, él construyó toda una teoría de por qué no podía haber democracia en Uruguay. Muy basada en el derecho divino y herencia del franquismo. Y muy antimazón, veía la masonería en todas partes. Entonces, en eso era más desenvuelto. Álvarez era un poco más... En la cárcel me dijo una cosa que a mí me dejó muy asombrado, porque la mano derecha de él en la lucha antiguerrillera cuando estaba en el ESMACO era Trabal. Con él, Ramón Trabal, que después lo asesinaron en París. Y se decía, se suponía que eran cameyunya. Y él me dijo con mucho énfasis, nosotros no éramos amigos. Me sorprendió bastante, porque contradecía lo que yo presuntamente sabía. Estábamos hablando de Juan María Bordaberri. De Gregorio Álvarez. El que dijo que no era amigo de Trabal era Gregorio Álvarez. El que hablaba con transparencia de que no creía en la democracia y construyó toda una teoría fue Bordaberri. Nueve hijos tuvo Bordaberri. Uno de ellos, Pedro Bordaberri. ¿Volverá Pedro Bordaberri a la política? Bueno, yo creo que en la situación que está el Partido Colorado, la última encuesta que vi, igual le da sin candidato, le da un 7%. Lo cual, en tiempos pasados hubiera sido espantoso. En tiempos actuales, se mantiene vivo. Yo pienso que, guste o no guste, es la única figura que tiene el Partido Colorado. Lo necesita el Partido Colorado. Ahora, no estoy en su... No sé, no sé, no sé. Él tuvo, en la vez anterior que fue candidato... ¿Le pesará? ¿Le sigue pesando el apellido? Yo no creo. A esta altura no me creo. Yo creo que pueden pesar mucho más cosas de la interna, de Colorado. Yo creo que él, se lo dije en algún momento, que cometió, para mí... ¿Te acuerdas cuando fue candidato por última vez? No le dio mucha cabida al vallismo. Y un Partido Colorado sin vallismo fuerte, siempre tuvo dos patas, por lo menos, en ese Partido Colorado. Recién hablábamos de Gregorio Álvarez y las armas en la falda, ¿no? Sí, una, generalmente. Y yo digo, claro, pero yo escucho armas y pienso en... Feldman. ¡Correcto! Saul Feldman. Sí. ¿Tenía vínculos con el MLN? Bueno, me voy a sacar el saco, no por la pregunta, sino que está lindo acá dentro. Muy bien, póngase cómodo. Sí, sí. Esto es un interrogatorio a cara descubierta. Después vamos a hablar cuando te encapucharon. Eso, sí, hace años. Este, bueno. Saul Feldman. Es un caso muy... Es larguísimo contar, pero hay un expediente de 3.700 páginas que está lleno de agujeros, lleno de incongruencias. Y está lleno de agujeros y no por las armas. Y no por las armas, que él también le quedó lleno de agujeros. Increíblemente, el expediente no indaga nunca si estuvo en el MLN. Entre los 60 o 70 testigos que se llama a declarar, no hay nadie vinculado a la guerrilla. Estamos hablando de un archivo realizado por... El archivo... Ah, el juez... Era el sistema viejo, la investigación la llevaba adelante el juez que era Díaz. Jorge Díaz. Sí. Y el exfiscal... Y el fiscal de la causa era Percivale. Percivale. Y el que terminó de cerrar el caso cuando un miembro de la corte denunció que alguien había hecho un cambiazo de armas, ahora te pongo a eso, fue Gómez. Entonces, la pregunta es, ¿te quedan dudas ante la investigación del exfiscal Jorge Díaz? Total, porque hay cosas muy importantes que las conseguí por otro lado, por pedido de acceso a la información. ¿Y por qué Jorge Díaz entonces? ¿Y qué no están ahí? ¿Por qué habrá hecho ese sistema? Lo que me preguntaste, te quiero completar lo de si era Tupamaro. Me encuentro... Sí. No interrogan a nadie de la guerrilla. Entonces, una cosa bastante llamativa. Y entonces, Amodio, precisamente Amodio, me cuenta que había sido tuveo Tupamaro y que él le enseñó a disparar, que él le dio clases cuando un pequeño grupo o un grupo de jóvenes que se van del Partido Socialista después de la elección del 62, que le va muy mal, son uno de los que nutren el nacimiento de la guerrilla, Amodio le da clase de tiro a Felma. Era Tupamaro en esa época, de los comienzos. Pero más adelante, el MLN secuestra a Peleirini Sianpietro, que era un empresario que estaba muy vinculado a la mañana del diario y a la asociación de bancos. Uno de los que lo secuestra fue Amodio. Ya me lo había contado una vez que estábamos justamente para un libro en el boliche que está frente al Teatro Solís. El diario, a la mañana del diario, estaba donde están los juzgados en frente al Solís. Lo secuestraron allí. Uno de los secuestradores fue Amodio. Y cuando Amodio fue a dar la orden de que tenían que liberarlo tiempo después en una casa, uno de los custodias era Felma. Nada de eso aparece. Hay muchas cosas que no aparecen, que no están. Por ejemplo, una de las más asombrosas, que la conseguí por un pedido de información, resulta que cuando la comisaría, bueno, se enteran del incendio, van a ver la casa, se encuentran con todo aquello. La lista mínima es de 750 armas. Algún policía que estuvo adentro me dijo que eran muchas más, que eran cerca de 2.000. Pero quedemos de 750. Hablamos de armas, de granadas, de explosivos, de kilos de pólvora, de uniformes, armas largas y cortas. ¿De dónde vinieron esas armas? Había de todo. Había armas. ¿Pero quién las trajo? O sea, no estoy hablando de la procedencia. Sé que Felman compraba acá. Eso lo sé fehacientemente. Todo lo último que llegaba a importante, compraba. Ahí hacía una versión en el expediente. Y insinuó a que venía un avión de Argentina y los tiraba en determinado lugar. Aparecieron muchas armas envueltas en diarios argentinos. Amodio estuvo aquí y no quiso decir al aire de dónde vinieron. Pero me lo dijo en la tanda y yo jamás voy a revelar. Está bien. Me parece bien. ¡Azúcar! Bueno, y es probable, pero había muchas envueltas en el papel de diario argentino. Pero el cuento es mucho más. Pero esto es breve e ilustrativo. La policía lo primero que hace es llamar a la brigada de explosivos. Eso era una... Es un arsenal. Cuando venía la brigada de explosivos en camino, el juez día dio la orden que diera vuelta y se fuera. Y sacaron a todos los de inteligencia del ejército. Las máximas jerarquías se hicieron cargo de la seccional, lo cual generó roces y problemas. Pese a lo cual ya habían entrado a la seccional, habían verificado. Hubo un señor que entró y se llevó cosas, nadie sabe qué. Estuvo cinco horas rodeado del perímetro sin que pudiera entrar la brigada de explosivos. El primer informe de bomberos dice que no fue casual, que fue provocado, porque era en dos puntas distintas del lugar. Después cambió y dice que explotó por la pólvora vieja. Yo estuve averiguando, pólvora vieja sola no se prende fuego. Y te puedo contar varias cosas más, pero una más, la última. El expediente, durante la investigación, se crea increíblemente. Una comisión con psicólogos y no se quede para hacer una autopsia psicológica y determinar cómo había muerto. Si vos ves las fotos del cadáver, que son terribles, no te quedan muchas dudas. Pero entonces se dice... El tipo no se suicidó. No, el tipo dice que se suicidó. Entonces, el fiscal y el juez medio se agarran de esa versión. Pero, unas páginas antes, el mismo expediente, el GEO, la policía, cuenta en detalle cómo lo mataron ellos. Entonces, ¿cómo es que se creó una comisión para cómo mató? Cómo murió y dicen que se suicidó cuando el GEO lo mató. Él tenía una puntería tremenda. Uno de los equipos que entró, iban entrando, los GEO entran de a tres. Al primero que iba con todo el escudo y con todas las cosas, le pegó en el único lugarcito que podía pegarle, que era una rodilla, que se tuvo que retirar ese oficial. No pudo seguir nunca más. Bueno, es larga la historia, pero... A ver, ¿amerita que el caso se reabra? Bueno, si se pudiera, yo creo que sí. Para mí no cabe ninguna duda. Está lleno de agujeros y de... ¿Por qué está lleno? ...incongruencias. Está bien, pero esas incongruencias y esos agujeros se dieron porque Díaz no quiso investigar de la manera que tenía que haber investigado. Y yo no le quiero atribuir intenciones. Yo solamente digo que allí hay cosas que están... Muchas cosas que están sin aclarar. Es decir, cuando termina el operativo, las armas tienen que ir a servicio de material de armamento. ¿Y no fueron? Estuvieron varios años en la Policía Republicana, que era directamente al mando del Ministro de Interior. Y no fueron a... Y terminan de ir después de... Insistencia, varios años después... Estamos hablando del año 2007, 2009. Fue el año que Mujica ganó las elecciones, porque fue... Esto pasa entre la primera ronda y el balotage. Hecho casi simultáneo, no sé si tú recordarás, a la muerte de una señora que le pusieron una bomba armada con una garrafa. ¿Te acuerdas? En el buceo. En el buceo. En la casa de Feldman se encontró un croquis, un instructivo de cómo armar una bomba exactamente igual a la que... Ese caso tampoco se aclaró nunca. Y hay señales... Pero parece que estamos viviendo en un país berreta, bananero. Esas dos cosas fueron increíbles. Pero repito, parecería que estamos viviendo... Esas dos cosas son dignas de sí, de eso. ¿Es un país bananero? Que no se vuelve atrás, o sea, hay que investigar. Eso está trancado, murió ahí. Y bueno... Te trajo dolores de cabeza el caso Feldman. Sí. Muy feo. De lo peor que me ha pasado. Peor que algunas cosas que han pasado en la dictadura. Evidentemente, yo... Es obvio que estaba siendo seguido. Y con los teléfonos intervenidos. ¿Quién te seguía y quién te interviene al teléfono? Y bueno, lo que me llama la atención es que... Tantos años después... Haya habido gente... Organizada. O que todavía hay una organización. O hay gente vinculada a aquello. Que todavía está... Operando para silenciar. Al punto de que quisieron... Claramente provocarme un accidente. Y lo peor que hicieron con mi esposa. Te estaban persiguiendo en la ruta. Sabían exactamente mis movimientos. Pero de qué manera te perseguían en la ruta. Ya te cuento. Yo iba a la casa de unos amigos argentinos. En Solana. Que la estaban por... No, no, no. No doy más datos. Un apartamento, como un asado. Y un viernes de noche. Cuando el programa... Era el programa de Canal 4. Otra mirada. Estaba saliendo el penúltimo programa al aire. Como lo habíamos grabado, yo me fui para... Para el este. El último programa iba a ser el de Feldman. Faltaba una semana. O sea que ya se sabía... Alguien sabía, algunos lados, poca gente sabía. Y cuando llegó a un determinado lugar de la carretera hacia la punta de este. Lugar que no vi en el invierno casi nunca. Casi nunca. Fui el otro día, te conté a ver a Cordera. O sea, ni siquiera es al lugar habituado donde yo voy. O sea, ¿quién podía saber que yo iba ahí? Y en el lugar justo, en el momento justo, en un... Yo no sé si es a la salida Punta Negra, por ahí. Un poco después. Que hay varios kilómetros donde no hay luz. Ni una luz. Donde no hay radares. Y donde no hay cámaras. La gente que ha investigado. De hecho, esto fue yo por gente muy profesional. Todo oscuro. Yo venía escuchando música con mi esposa y veo que venían las luces. Yo solamente vi de un auto a toda velocidad a mi izquierda. Me abro para dejarlo pasar. Se clava al lado mío. Me pone la luz en la luz. No veo en el espejo. Evidentemente después me doy cuenta que era para verificar que era yo. Y se me pone pegado, pegado atrás mío. Me empieza a correr. Llegamos a ciento... Yo, más de eso, iba a 145 kilómetros por hora y me apagó las luces, además. O sea, hay que manejar con las luces. Apagaba 145 kilómetros por hora sin chocar y pegado a vos. Claro, porque no sabías entonces... Vos sabías que te estaban persiguiendo, pero... Yo por momentos perdía la referencia y le decía a mi esposa, ¿qué hacemos? ¿Paramos? No, es peor. Y cada tanto, cada tanto, prendía la luz como para recordarme que estaba ahí. Fue un evidente... Me estaban esperando. Un mensaje. Fue una trampa. No, yo creo que querían provocar un accidente. Se ha hecho en otros casos en otros países, sí. Querían que yo tuviera un accidente y que el informe no saliera. Faltaba una semana, faltaban cosas, faltaba otra... Claramente me hicieron provocar un accidente. Manejando en un lugar donde no había una luz, ni una casa, ni de nada, 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 nada. A 145 kilómetros por hora, con un auto que viene atrás, con las luces apagadas, o sea, sin llamar la atención. Si yo volcaba, me mataba lo que pasaba, me habían dicho, pobre, me habían hecho un homenaje, capaz que los propios que... Y bueno, cuando llegué más adelante, vos ubicarás seguramente, hay un lugar donde están de los dos lados un control de velocidad que te va marcando, que tenés que parar. Ahí empieza a haber luces, empieza a haber un poco más movimiento, y cuando miro para atrás, se había quedado como una cuadra y pico para atrás. Ahí dice... ¿Podrá ser una advertencia? Yo creo que fue más, porque... Por lo menos fue una advertencia muy riesgosa, porque yo pude haber perdido el control del auto en cualquier momento. Era natural que hubiera perdido el control del auto. ¿Tuviste respaldo de los políticos o de los periodistas acá? Bueno, yo después al otro día llamé al canal, obviamente, me contó el respaldo, me conecté con el ministro del interior, que al otro día tenía una interpelación, no quise molestarlo demasiado. Se preocupó muchísimo, me mandó a inteligencia... Me mandó, no, me dijo que fuera a inteligencia de la policía, me iban a citar, me citaron, di todos los datos. Yo creo que fue la segunda cita, ya tenían... Habían hecho el recorrido, quise yo. Tenían mi foto pasando por el peaje, pero nada más. Y la investigación de inteligencia no avanzó. El fiscal que estaba de Maldonado, después me dijeron que era un sustituto, no hizo nada, ni siquiera pidió las cámaras de los peajes. Entonces... ¿No pidieron las cámaras de los peajes? Entonces, ¿por qué salta el tema? Salta porque salta internacionalmente, porque yo lo comuniqué a algunas pocas personas, recibí algunas llamadas de solidaridad muy fuertes, como Danilo Astori, el presidente, volví a WhatsApp, Danilo tuvo esa conversación muy emotiva por teléfono, Bueno, alguna gente lo sabía, Sanguinetti, Richard Reed, algún ex-Supamaro que me dio toda su solidaridad, alguna cosa. Bueno, alguno más, un diputado de La Vertiente, que estaba en el programa de Canal 4, no me va a salir ahora. No mucho más. Entonces, cuando salta internacionalmente, porque Arbilla está en la reunión mundial de la CIP en Madrid, La Sociedad Interamericana de Perú. Exactamente. Hace la denuncia, y ahí se hace un escándalo, hacen la denuncia internacional, y ahí me llama el fiscal Gómez a interesarse por el tema, y a decirme que lo que pasa, que había habido un fiscal suplente, iba a nombrar a otro de su confianza, bueno, ese fiscal todavía no ha querido cerrar el caso, se ha movido, está haciendo cosas, pero es muy difícil de aclarar. Yo, unos pocos días antes, capaz que él no, en esas circunstancias, no captó la importancia. Había ido a la, el 12 de octubre, a la fiesta de España, y haciendo la cola, en la embajada, en la embajada, tenía a mi lado, de casualidad, Gómez, el fiscal Gómez, y yo le conté lo que había pasado. No me hizo más sus comentarios, ah, mire, después cuando saltó internacionalmente, me llamó, me dio su apoyo, Díaz me llamó también, y el fiscal, Percibale, preguntó quién era, que él iba a hacer la nota, y cuando le dijeron que era yo, dijo que conmigo no. Presuntamente, él sabía seguramente, informado por fiscal, algún fiscal, que yo había leído el expediente, argumentó que en el pasado habíamos tenido una discusión sobre un tema de la historia reciente. Yo, la verdad, no tengo la más remota idea de que habla, pero, es probable, pero son las leyes de juego, si yo, este, los periodistas, con los, con cuántos políticos, gente, de los más diversos lados, hemos, nos contradecimos, porque ese es un poco el sentido de la cosa. Sí, sí. Este, y, y bueno, ese fue el argumento por el que nos atendió, entonces, este, fue Carolina que hacía el programa conmigo, Carolina Ramos, excelente periodista, pero que, claro, no había leído el, le hizo una buena entrevista, no había leído el dictamen, pero preparamos un poco, y le preguntó por qué no habían llamado a nadie vinculado a la guerrilla, y dijo que, que por qué, si los tupamaros habían sido derrotados en el 72. Yo después comenté en el programa, no veía ni el más mínimo vínculo entre que los tupamaros hubieran sido derrotados militarmente en el 72, en Uruguay, se habían actuando en el estudio, con el hecho de que no se haya citado a nadie vinculado a la guerrilla, no como, no como, no como, acusado, como testigo, para decirle, este hombre militó en algún grupo, tuvo algo que ver, tiene algo que ver. Para irnos a la pausa, y esta es la última pregunta sobre el caso Feldman, luego vamos a hablar del golpe y demás. Cuando está en la segunda casa, la de Shangri-La, que es el tiroteo, la otra cosa increíble, que contradice todo lo que te dicen los militares y policías, es que el operativo al atardecer paró. Lo mejor para sacar a alguien en un caso de socia es de noche, estuvo toda la noche para quemar cosas, etc. Perdóname, te corté. No, ahora me gusta esa parte, ¿eh? El tipo de noche pudo hacer pelota. De todo. Todo. Sí. Todo tipo de información. Mucha información. Claro. Sí, investigaste muchísimo. Investigaste muchísimo el caso Feldman. Tuviste, bueno, este caso tristemente celebre, que te persiguieron. Sí, la verdad que fue una cosa muy desagradable, que me dejó un gusto amargo. la pregunta que te hago es, si se llega a saber toda la verdad del caso Feldman, ¿cómo te imaginás el mapa? El mapa político y el mapa judicial. Lo que pasa es que yo no, 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 una afirmación de ese tipo implicaría acusaciones que yo, yo puedo tener sospechas o leer cosas, pero si yo digo tal cosa tal otra, estoy haciendo una acusación sobre la que no tengo base. No desnombres. Y de la que no estoy completamente seguro, pero es evidente que esas armas tenían que ver con alguien que estuvo manejando armas en el pasado y que probablemente manejara en el futuro. Y capaz que no son grupos enteros, ni sectores enteros, son grupúsculos. Pero bueno, acá hubo, ¿te acordás los asaltos a los bancos? Sí. ¿Te acordás los robos de los cajeros? Nunca se aclararon del todo. Eso fue mucho más reciente. Ahora también vamos a hablar de eso. Pausa. Alfonso Leza, escritor, pero es un libro abierto. Claro. En malos pensamientos. Vamos a hablar del golpe de Estado. Sí. Vamos a hablar de la guerrilla. Vamos a hablar de Berríos. Y la guardia de Artega, que fue lo que... De la capucha, como me dijiste. Uy, la capucha. Se encapucharon. Sí. Ahora te cuento. Un inconsciente, ¿no? Muchas cosas que uno hace hoy. ¿Qué hizo? Uno piensa para atrás. Y dice, pa. Pero bueno, fue... Periodísticamente fue un acierto, porque pude comprobar que existía el grupo. ahora te va a decir, me interesa un poco. Azul. 101.9. Estamos con Alfonso Leza, en malos pensamientos, en la entrevista, 6 de la tarde, 24 minutos. Ya resolvimos el tema de Feldman. Sí, sí, bueno. Ya lo resolvimos en la tanda. Ah, sí, sí. Nos vamos a encargar nosotros. Y que maneje otro las autos. Hablemos... A ver, tenés un libro que se llama Estado de Guerra. Sí. Y en este libro hablás de los inicios del golpe de Estado. Sí. ¿Por qué llegamos a un golpe de Estado en Uruguay? Es larísimo, pero yo te lo digo así, haciendo una cosa sintética, yo creo que es multicausal, o sea, no, 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 no hay, hay más responsables que otros, pero, en dos, tres conceptos, no podemos dejar de tener en cuenta el contexto internacional. O sea, había una guerra fría, Uruguay quedó preso ahí, de la guerra fría, como otros países. La URSS empujaba en un sentido, sobre todo con un partido comunista, que pretendía llegar por la vida política, y Cuba, más bien apoyando a la guerrilla. Y del otro lado, bueno, Estados Unidos, que trataba de, empujaba en un sentido inverso. Kissinger, reconoce en sus memorias la, digamos, la actividad muy concreta que tuvo Estados Unidos en el golpe de Chile. Ese es el primer contexto. el contexto para, para, para comprender. Yo creo que sin ese contexto internacional, y sobre todo, si no hubiera sido por lo de Cuba, que lo reconoce, me lo ha reconocido el URSS, porque, ¿verdad? Que un montón de gente en entrevistas, o sea, eh, hubo una política exterior de Estados Unidos que, eh, se metía dentro del Uruguay. Y, alguna, sí, lo cuenta Alejandro Otero, el famoso, yo creo que te lo comenté hace un rato, o no, el, ya tengo, Alejandro Otero fue el primero que descubrió que había un grupo guerrillero, yo creo que te lo dije al principio, o no, y que fui al Consejo, fue al Consejo de la Nacional de Gobierno, nadie le, y él cuenta cómo empezaron a aparecer norteamericanos en la jefatura. las acciones del MLN también son, eh, o es una de las razones más señaladas, ¿no? A eso iba. ¿Qué pasa? Surge una guerrilla, que por motivos exclusivamente internos no se entiende. Yo tengo otro libro que se llama La Revolución Imposible, el fracaso de la vida armada del siglo XX, Los Tupamaros y el fracaso de la vida armada, en el que estudian muchos de los datos de la época, ¿no? Uruguay, en el momento que surge la guerrilla, en el año 63, porque las cosas hay que contextualizarlas, hay dos falsedades que calzan justa, la de que la guerrilla enfrentó a la dictadura, falso, estaba derrotada un año antes de la dictadura, y de los militares que dicen, dimos el golpe para enfrentar a la guerrilla, que ya la habían derrotado un año antes. También es mentira. También es mentira. En el año 63 empieza la guerrilla. Veníamos de la caída de un modelo, un modelo ballista, es cierto, había inflación, pero Uruguay tenía, por lejos, los mejores indicadores sociales de América Latina. No tengo los números acá porque eran muy bajos. Pero más allá de números, la gente tenía laburo, la gente tenía, se iba de vacaciones. Compraba su casa. Había una inflación creciente, pero había una sociedad que tenía lo mejor en el nivel de vida de América Latina, la menor cifra de pobreza, la menor cifra de exclusión, los mejores índices de muerte infantil, o sea, pocas. O sea, si uno... Y un nivel educativo maravilloso. Si uno aísla y dice por causas internas solas, no encuentra el motivo, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso digo que el contexto internacional, el ejemplo de Cuba, ¿qué es lo que pasa? En el 62 el Partido Socialista hace una alianza con error y el resultado es un desastre. De ahí hay una cantidad de jóvenes que se van de ahí y de algunos otros pequeños partidos desencantados con la vía electoral y dicen acá la vía armada. Paralelamente Sendik había empezado a trabajar con los arroceros, después en Bella Unión, donde los cañeros, pero no eran un grupo representativo de la sociedad, vivían en condiciones lamentables los cañeros y estaban totalmente explotados. ¿Es cierto que Sendik dijo vale más un arma calibre 38 con 6 balas que la Constitución de la República? Eso se dice, yo no tengo nada, no tengo un documento. Sí, puede ser, sí, es probable. Sendik escribió desde Paisandú, tiene más poder, un revólver 38 con 6 balas que la Constitución de la República. Sí, es probable. En el libro de Samuel Bilix. Sí, sí, sí. Pero parece una frase salida de Bordaberri, Juan María o del Goyo Álvarez. Y hay que recordar que poco antes había venido el Che e hizo un discurso famoso en el Paraninfo en el que dijo, yo conozco a América Latina como nadie, en Uruguay no hay que tomar las armas, no existe en otro país donde se puede llegar al gobierno por la vía democrática como Uruguay. Desalentó por completo la vía armada, lo cual le provocó chiflidos, etc. Hubo un muerto en la salida, un atentado, no está bien claro si estaba destinado al propio Che. Esa es una, o sea, contexto externo, existencia de una guerrilla, una violencia generalizada en el mundo y en Uruguay. El mayo del 68 en Uruguay. La aparición... ¿Había un estado de guerra en Uruguay? Bueno, cuando en un momento, en un momento se aprueba la ley, un estado de guerra interna, y en un momento hay un enfrentamiento armado muy fuerte, que se le puede llamar guerra o no. ¿Y se le puede decir movimiento terrorista a los tupamanos? Yo creo que... Yo no lo calificaría de terrorista. Yo lo que digo es otra cosa. ¿A Moody o lo calificó de terrorista? No, yo hago... Lo escuché ahora que vos me decís. Yo lo que digo es, era un movimiento guerrillero que cometió actos de terrorismo. Pero no era jamás. Si vos lo compabas... Ah, bueno, bueno, hoy jamás. O Hezbollah, o se dice. Claro. O Arafat, o la OLP. Yo les quiero decir, era un movimiento guerrillero que en algún momento cometió actos terroristas. Eran terroristas uruguayos. O sea, a la uruguaya. Pero eso le tuvo un costo, porque en la medida que fue aumentando la violencia como instrumento de lucha, y que en algún momento se invirtió casi la violencia por la violencia, cada vez tuvieron menos apoyo y cada vez las fuerzas armadas le estaban más arriba. Eso fue uno. Pero quiero completar los otros, porque si no... Después había un grupo militar importante, personalizado básicamente en lo que se llamaban los tenientes de Artigas, que eran la ultraderecha, muy nacionalista, que de hace tiempo estaba pensando en un papel para los militares que fuera mucho más allá de lo que indicaba la Constitución. Aparece Gregorio Álvarez, otro militar con ambiciones políticas. Los militares, septiembre de 71, después que la fuga a Punta Garretas, se lo da algo. El gobierno, la conducción de la lucha antiguarrillera, gana en un muy poco tiempo. Eso ante una parte de la sociedad lo prestigió. Pero estamos en un escenario de violencia donde se habían perdido todas las referencias. Aparece el Escuadrón de la Muerte, de ultraderecha, grupos de ultraderecha estudiantiles, de la JUP, también de ultraizquierda, enfrentados en las calles. Y aparece en todo eso, y no quiero janoberlo, porque me parece que es un dato clave. En el 71, Pacheco intenta la reelección, que era muy difícil, pero él era el caudillo que se tenía. Y si no salía de la reelección, Bordaberri como Valtamas, digo. Y Bordaberri no era la persona indicada para conducir al país en ese momento, porque no tenía experiencia política, no tenía capacidad de diálogo, se llevaba muy bien, muy mal, perdón, con algunos líderes como Wilson Ferreira. Entonces era un presidente muy débil, que además no nace con el estigma de que le decían que las elecciones se las habían robado a Wilson, con el hecho de que el más votado no fue él, individualmente, sino el líder de la oposición, Wilson, una mayoría que se le va derrumbando, porque después que se llevan clandestinamente presos en las Fuerzas Armadas a Valle, la lista 15 se va del gabinete y queda prácticamente solo. Es decir, era una situación muy compleja. Y la pregunta que te hago es, si no hubiera fallecido gestido, ¿nada de esto hubiera pasado? ¿Hubiéramos, es hacer futurología, jugar un poco, pero... Es muy difícil hacer historia a través de ficción, pero era un hombre... Él también había aplicado la monto medidas prontas de seguridad, pero evidentemente tenía otra capacidad política y otro respaldo y otro nivel de diálogo. Lo mismo que si en febrero, que es otra instancia clave, un segundito te quiero hablar porque fue fundamental en el golpe. Febrero del 73. Febrero del 73 hubiera asumido Sapelli. Sapelli era un demócrata, un republicano, que tenía diálogo con todos los partidos, que era amigo de la juventud o de la niñez de José de Lía, que tenía otra. Bordaberri era una persona muy estructurada, sin experiencia, que años después, como yo te contaba antes, dice que no cree en la democracia, que no creía. Y le propone a los militares eliminar a los partidos para siempre. Una discusión que se produce en el 75, 76, secreta en aquel momento entre los militares y Bordaberri. Y los militares no se animaron a ese paso, porque además casi todos tenían antecesores que habían luchado en las guerras civiles, todos tenían origen blanco y colorado y lo echan en el 76, lo echan. Pero febrero es otro ingrediente fundamental, porque qué pasa en febrero. ahí es el verdadero golpe. Los militares... ¿Cómo no se hablaba hasta hace unos años en febrero del 73? No se hablaba. ¿Porque a los políticos les da vergüenza eso? Porque yo creo que todos tienen algo de culpa y bueno, en lo que respecta a la izquierda, tuvo un problema grande, ¿no?, al apoyar comunicados. Es decir, te lo digo así muy rápido. Dale. El Ejército y las Fuerzas Aéreas se levantan porque nombran a un viejo ministro, a un viejo militar general francés que no lo quieren reconocer. ¿Por qué no lo quieren reconocer? Porque la 15 era la que había armado un poco un plan para resistir si había un intento de golpe. Habían puesto a un francés, un viejo militar, para que parara a todos estos militares que venían avanzando, prestigiados por el triunfo y ya desbordados, llevaban gente presa, etcétera, etcétera. Unos meses antes había habido conversaciones clandestinas en los cuarteles entre militares y sectores de militares y tupamaros y los cuales los tupamaros con habilidad convencen a mandos medios que el problema era la corrupción presunta de los políticos y se producen. Salen tupamaros de los cuarteles, Fernández Guidovro custodiado por el capitán Calcaño, entra al cuartel Sendí que es el hombre más buscado y vuelve a salir para negociar. Llegan a un acuerdo. De eso habla Valle, ¿no? Valle dice mientras yo estaba preso Sendí que entraba a los cuarteles. Es la verdad. Y entonces, bueno, todo eso es a espaldas del gobierno, del parlamento. Hay una esquela que yo la tengo y la publico en el libro que Wilson le advierte al presidente que está pasando eso. Una noche van Cristi y Álvarez a Suárez y le dicen los militares los tupamaros se rinden, que se rindan. No, pero hay un acuerdo, estaba redactado, piden esto. Bueno, no creo. Al día siguiente por haber consultado en mi consulta decían abortar esas negociaciones. Pero esto es muy importante porque en ese clima empiezan a detener a empresarios a una cantidad de gente al margen de la justicia, del poder ejecutivo, del parlamento. Es lo que se llamó el proceso de autonomización del ejército que está en acuerdo con algunos jefes tupamaros que están adentro, hacen operativos. Bueno, llegamos a febrero después del secuestro de Valle o la cárcel y ponen a Francesa a ver si puede frenar ese ímpetu militar. El ejército y la Fuerza Aérea lo desconocen. La Armada apoya a Bordaberri. Y ahí hay una responsabilidad general que ya voy de menos a más. El Partido Colorado tenía gran responsabilidad porque había puesto a Bordaberri. Los pachequistas quedan desorientados. La 15, aunque a veces lo niegan, tratan de convencer a Bordaberri que renuncie y que quede esa pedida. Bordaberri hace la madre que va a renunciar, después dice que no. Wilson hace una propuesta que puede ser políticamente entendible porque no era constitucional. Habla con los militares o intermediarios de él. Vamos, yo, si ustedes sacan a Bordaberri me voy al campo pero con el compromiso que ustedes enseguida convoquen a él nuevas elecciones con ballotage. Claro. Y entonces los militares no aceptan. Era una propuesta no constitucional y los militares sacan los famosos comunicados 4 y 7 sobre todo el 4 elaborado por Trabal con una cantidad de postulados de izquierda. Yo tengo un libro que se llama El pecado original en donde los principales o muchos de los principales dirigentes de la CNT de partidos comunistas de partidos socialistas y militares se hacen una autocrítica durísima y dicen que cometieron un gran error que fue un golpe. ¿Por qué? Porque ese comunicado 4 lo que hace es que el frente apoya el levantamiento o que la mayor parte del frente. Es decir, pensaban en que era un golpe de izquierda del estilo de lo que había pasado en Perú. Peruanista. Del peruanista. Entonces, los militares no tuvieron oposición en febrero. Al final, Bordaberri absolutamente cambia de bando, se va para el lado militar, tranza con los militares, aprueban el Consejo de Seguridad Nacional que le dan un gran poder. O sea, en febrero los militares dieron un paso gigantesco con la quiesencia de unos, la omisión de otros, en ese momento el apoyo del sector de izquierda que después ya repitieron. Y de febrero a junio hay nada. Porque hay otra falsedad. A veces se dice para justificar el apoyo que entre febrero y junio cambió la ecuación militar. Falso. Todos los mismos generales de febrero eran los mismos generales de junio. Los mismos. Entonces ya estamos en una sociedad en la que el poder político había perdido toda la injerencia. Por lo que ríes, el poder pasó en febrero de los políticos a las Fuerzas Armadas. Y ahí viene el intento de esa fuero de derro que el gobierno dice que el parlamento dice que no, se pide después el demás consejo. Y siempre se dice que el golpe se dio porque no se dio el desafuero de derro. Yo le pregunté a Bordaberri. Me dijo, dice, ese fue, hubiera habido golpe igual, dice, eso fue el vaso que desbordó, la gota que desbordó el vaso, pero el vaso ya estaba desbordado. Digo, es una síntesis muy rápida en la que, por supuesto, juega un papel fundamental la misión de los militares. Y la idea que tenían, la traducción uruguaya de seguridad nacional era, filosóficamente, y hasta lo dice Álvarez en un documento, en el documento de Hacienda, brindar seguridad para el desarrollo. Y ellos pensaban que ese era su papel en todos los ámbitos. Y bueno, y viene el golpe. Ahora, los extremos se juntan porque la gente de izquierda y la gente de extrema derecha charlaban y se apoyaban y estaban juntas. O sea, la pregunta es, si los que hoy son tupamaros o comunistas supieran la verdad y todas las tramoyas o pactos que se hicieron con los militares y la gente de extrema derecha supiera todo lo que se hizo abrazado a la izquierda, es lo mismo. Sí. Más que a la izquierda fueron las negociaciones con el MLN o con un sector del MLN y después pasó lo de febrero que es público. Otra cosa que quiero decir es que a veces todos hablamos por ejemplo del MLN. El MLN cambió mucho. ¿Qué quería el MLN? El libro La Revolución Imposible habla de eso. Sí, sí. Y quería llegar al poder por la vía armada. Porque Buidobro y Mujica dice no, nosotros queríamos defender. No. No queríamos atacar. No, no. O sea, en el libro La Revolución Imposible hay algunas cartas de ex-tupamaros de primera línea o tupamaros que cuando Mujica dijeron eso y Fernando y Buidobro por primera vez como por el año 2000 les pegaron muy duro. A ver, yo lo que quiero decir es cuando hablamos hoy del MLN el MLN de hoy donde hay gente joven y todo lo demás no tuvo idea que eso no vivió aquello y no sabe. Es difícil decir los tupamaros así como una cosa general no hicieron una autocrítica bueno, como movimiento pero quiero decir porque la gente no lo sabe que hay muchos no pocos unos cuantos dirigentes de primera línea del MLN algunos bastante más importantes de los que han estado públicamente que se han ido del MLN y que han hecho una autocrítica muy fuerte o sea, hay muchos de aquellos que estuvieron en primera línea que hoy están fuera y han hecho una autocrítica fuerte Zabalsa por ejemplo en su momento Zabalsa desde un extremo pero tipos más moderados Luis Nieto por ejemplo un tupomano muy importante que fue este que es cineasta y que por ejemplo fue responsable de hacer todas las tatuceras del comando sur digamos la parte sur del país cuando decían las tatuceras la construcción de la tatucera en la que se mató al peón Pascasio Báez él no tuvo nada que ver con eso porque él estaba preso pero sí la construcción él cuenta que estaba preso con Fernando de Buidobro y que Fernando de Buidobro cuando se enteró que habían matado al peón estaba furioso o sea también hubo diferencias fue el peor desacierto de los tupamaros la muerte de Pascasio Báez y uno de los peores y la toma de Pando también sí pero fue antes y sí también pero lo de Pascasio Báez fue tremendo porque era un peón de campo muy representativo de lo que el MN en su discurso buscaba defender entonces un peón de campo asesinado porque había visto entonces eso provocó muchas divisiones hay otros yo qué sé Efraín Martínez Platero son tres hermanos tupamaros él reivindica muchas cosas del pasado en que la corrupción pero eso en la medida que fue creciendo la violencia se fue no está más es decir eran cuatro hermanos tupamaros uno lo mataron otro estuvo en la ESMA secuestrado con la familia en Argentina sí porque lo estaban buscando a Efraín ¿por qué buscaban a Efraín? que está por ahí nadie habla Efraín mató de Platero era el más importante de las cuatro guerrillas de la región el ERP de Argentina el ELN Bolivia el MIR de Chile y los propios tupamaros habían fundado una cosa que se llamaba la Junta Coordinadora Revolucionaria y el representante para el mundo que hablaba con Fidel y que iba para acá era Efraín Martínez Platero por eso también había perdón también había gente del Partido Comunista que no está más hay otros los partidos y los sectores políticos han ido cambiando en sus posiciones en las personas que lo han integrado han ido muriendo unos cuantos también Luis Alemañi muy crítico un blanco el Partido Nacional fue unos cuantos del Partido Nacional cuando empiezan los tupos madros un sector que nutrió mucho la fila fue un Partido Socialista pero el Partido Nacional también Roberto Jones el actor y en su casa se planificaron cosas importantes pero fue otro de los que se fue y se fue con Wilson igual que Alemania es largo en el año 74 en el año 74 en Buenos Aires se parte lo que quedaba del MLN porque había algunos que querían hacer una contraofensiva alentados por el ERP venir al Uruguay y los pocos que estaban acá los convencen de que era una locura estaba todo controlado Luis Alemany que volvió después al Partido Nacional se reúne en la playa de la Graciada con William Weiloth que después lo asesinan y lo convence que era una locura que acá no había nada entonces después 8 de octubre de 74 hay una reunión del MLN en la que se vota se quiebra el MLN entre los que querían seguir y los que no querían seguir los que querían hacer oposición en la vía política básicamente en torno a Michelini Gutiérrez Rizzi y Wilson dos de ellos pareja que tuvieron la postura de no seguir fueron los que aparecieron asesinados con Michelini y Gutiérrez Ruiz eso no fue un error lo hicieron por gusto para entreverar todo como que ellos en realidad querían seguir fue toda una época muy siniestra bueno hablamos de Pascasio Báez hablamos de la toma de Pando pero poco se habla de la bomba en el bowling el atentado a Radio Carve el asalto al Casino Punta del Este lo de las bombas sobre todo y algunas fábricas en algún momento es a lo que yo básicamente me refiero con que hubo actos de terrorismo por eso yo yo creo que yo es mi opinión yo hago en el libro de la revolución posible una clasificación de los grupos yo creo que era una guerrilla que hizo en su momento algunos actos terroristas pero no creo que en su conjunto yo escuché lo que te dijo ahora me acuerdo Amodio que él decía que con la perspectiva de hoy claro y con lo que vale el tema de hechos humanos que ellos eran terroristas yo creo que era un grupo guerrillero que cometió actos de terrorismo que no es lo mismo pero bueno es una postura discutible nos vamos a ir a la pausa que te tenés que ir ¿no? y podemos seguir un poquito más te pido por favor vas a seguir encapuchado vas a seguir 52 minutos van de las 6 de la tarde estamos con Alfonso Leza Alfonso Leza estuvo reunido con el Goyo Álvarez ¿no? y ahora está conmigo estuvo con Bordaberri estuvo con Tupamaros muchos todos en mi casa cuando estaba haciendo la revolución imposible venía Tupamaros militares era un desfile y yo decía me meten todas llanas porque me van a decir ¿qué está pasando acá? claro todos iban para tu casa cuando estabas haciendo ese libro no todos pero tuve varias reuniones en mi casa y como periodista nunca se te ocurrió seguro que sí o algo así nunca se te ocurrió decirle a los militares quiero ser el portavoz cuénteme dónde están los desaparecidos voy a guardar la fuente no todos dicen con todos los que hablás dicen que no saben el único que me habló directamente de eso fue Gilberto Vázquez que vos nunca sabés te acuerdas de Gilberto Vázquez el coronel que vos nunca sabías si te estabas diciendo sí, tremendo fue el que se fugó de verdad disfrazó a mujer en la cárcel central creo que había dos o tres peletas más él contó que había participado del plan zanahoria que había desenterrado cadáveres una cosa espantosa que los habían cremado fue el único que así te dice y los demás te dicen que bueno fue un grupo muy reducido que nadie sabe que los viejos que fueron muriendo evidentemente mira viste este cuerpo que hallaron ahora que es una mujer sí, sí está a unos 70 metros de aquel lugar en el que buscaron a María Claudia y te acuerdas que fue gobierno con la hija fue horrible porque no había nada Helman sí el cuerpo está a 70 metros más o menos este cuerpo alguien dio esa información de que porque en aquel momento la erraron por poquito yo no sé si es o no es no estoy diciendo que sea el informe del ejército que le hizo a Tabaré Vázquez hace tiempo el primer Julio Castro lo habían cremado etcétera y apareció el cadáver con un balazo en la cabeza una cosa increíble increíble lo de Julio Castro entre todo pero el informe dice que en ese batallón hay tres mujeres había enterradas Elena Quinteros que también me llama la atención porque la había agarrado la armada pero bueno una militante del partido comunista que no recuerdo el nombre ahora y María Claudia y qué dice el informe además que existió el plan zanahoria o sea el plan zanahoria era desenterrar los cuerpos y hacerlos desaparecer de otra manera cremarlos dice cosas horribles en el informe confiesan ahí que lo que no se podía cremar molían los huesos bueno cosas sobre patos pero que no lo pudieron completar y ahí dice que María Claudia no fue desenterrada dice el informe este cuerpo que apareció de una mujer está a 70 metros de esa tumba yo lo que digo es alguien sabía que en ese radio de 100 metros había un cuerpo enterrado no sabemos quién es todavía pero que había alguien dio esa información entonces hay alguna gente que lo que sabe o han ido muriendo bueno pero algunos de los viejos de los más veteranos que están en el en presos participaron o no pero deberían saber a mí me llegó la información y es el famoso CD que le entregué a Miranda con una mujer que hizo su testimonio en la radio no la saqué al aire obviamente para cuidar su identidad que Elena Quintero no estaba en el 14 si en el 13 y debajo del arco de la entrada nunca revisaron ahí y es la primera vez que lo estoy diciendo al aire donde el lugar si hay cosas llamativas por ejemplo hay un porque ¿por qué en el gobierno del Frente Amplio no se trabajó tanto como bueno yo creo que ahí empezó la cosa López Mas empezaron las excavaciones el problema es que la información es muy incierta y y y bueno López Mas o sea hay gente hoy que está empeñada en negar que existió el Plan Zanahoria López Mas nos dijo el otro día en el programa estás hablando de uno de los que se encarga de las excavaciones ahora no porque se fue con diferendo pero estuvo como 10 años o sea fue el que más buscó encontró dio vuelta a todo y él dice yo tengo las pruebas yo vi las pruebas de que el Plan Zanahoria existió de que se removieron tumbas y todo lo demás después no sé qué pasaron con los cadáveres él dice algunos viejos que están en la cárcel tienen que saberlo pero él dice que existió ese Plan Zanahoria y gente de primer nivel del gobierno digamos del frente que estuvo muy vinculado a este tema me dijo lo mismo porque si se investigó acá al comienzo del gobierno del frente hubo algunas conversaciones entre militares gente de gobierno se venía de la comisión de la paz había gente que había quedado con el nexo con militares hubo conversaciones en las que bueno estaba de por medio la aparición de los cuerpos casi como una condición para ver qué se podía hacer en fin la el no hallazgo del cuerpo de 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 María Claudia de alguna manera quebró todo porque Vázquez se sintió traicionado el comandante el comandante el jefe del ejército se sintió traicionado que le habían hecho digamos habían atentado contra su propio honor y esto lo sé muy bien lo tuvieron que desarmar ese día a Bertolotti porque él quería tomar represalias con los que él suponía que lo habían engañado ahora se verá qué va a pasar porque si si en realidad la tumba estaba a 70 metros quizás hubo un error pero han revuelto muchas son predios enormes pueden estar en cualquier otro lado también totalmente totalmente es muy difícil es muy difícil yo recuerdo si en Argentina se tiraban al mar me acuerdo en la época en la dictadura aparecían cuerpos acá era horrible desechos y decían que eran que eran peleas de coreanos en los barcos cualquier cosa trágico yo estuve en la ESMA una vez vacía cuando todavía no la habían habilitado como museo con un ex con un sobreviviente de la ESMA recorrimos la ESMA la escuela de mecánica de la armada que era uno de los principales centros de detención en Argentina y de tortura de tortura terrible 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 estaba a cargo de Macera que era el comandante jefe de la armada que tendía pretendiciones políticas muy amigo del vicealminante hubo Márquez aquí en Uruguay en Uruguay y este te puedo asegurar que la experiencia de esa cosa vacía visitarla todos los pisos uno por uno fue tenebrosa y además el muchacho que nos acompañó que nos relató todo terminó deshecho deshecho se quedó sentado en una escalera y no podía ni hablar de todo lo que los horrores que se vivieron ahí que incluía por ejemplo salas de parto tenían salas para parto para robar los bebés y tenía un lugar muy grande que era el depósito de todo lo que robaban porque si iban a gozo atrás iba todo títulos de propiedad iba todo ahí después se lo llevaban se lo repartían la misma maquinaria nazi de la segunda guerra sí 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 fue casi una una imitación había además en partes de sectores militares argentinos había fuerte antisemitismo también fuerte antisemitismo este yo estuve leyendo un libro ahora que ahora es un libro que se llama es un libro que cuenta un tremendo atentado que hubo de montoneros en un en el principal centro de la policía federal argentina que era un gran centro de tortura pero que mató también mucha gente inocente hubo como 23 muertos este pero cuenta que dos tres cuatro pisos más arriba era un lugar de tortura y atrás de una puerta escondida estaba el celdario y que en uno de los lugares había una bandera nazi y lo cuento pero está serio muy serio entonces tremendo acá también mucho menos mucho menos me parece mucho menos había algunos de la ultraderecha nacionalista había pero menos nos quedamos con la historia del encapuchado ya estamos terminando ¿te querés decir? no ahora ahora sí que estoy conto lo cuento cortito porque ahora sí me tengo que ir al noticiero del 5 y al programa periodista volando volando después se supo empezaron con una serie de atentados con bombas se acuerda poca gente una en el estudio jurídico de Sanguinetti esa fue la primera pero le pusieron a él tiraron en los fondos de la residencia de Suárez cuando era la calle presidente en Suárez Chico o en los fondos en los fondos después tiraron en una en un lugar de vigilancia en la embajada de Estados Unidos en el monumento de la armada y estamos hablando de plena democracia de plena democracia un montón de atentados también con también en algunos jugadores que balearon y eso se cruzó con el caso de Ríos ocurrió todo al mismo tiempo es largo fue el secuestro o desaparición de aquel chileno químico chileno agente de inteligencia que era primero ultraizquierdista y después Lassi sí prácticamente creo que el problema a él lo sacan de Chile porque lo llaman como testigo en el caso de Letelier que fue el caso de Letelier y la bomba que le pusieron al ex canciller de Allende en Washington y ella fue un agente de la CIA que era agente de la CIA y de Pinochet él trabajaba mano codo codo con con este Berríos Berríos sabía muchísimo entonces lo sacaron de Chile para que no pudiera testiguar como testigo contra el 1880 trajeron acá bajo protección de un grupo militar en plena democracia también había relación entre los militares chilenos y uruguayos sobre todo los servicios de inteligencia y algunos argentinos también y lo tuvieron aquí y bueno él en un momento se desboca dice que quiere volver a Chile lo llevan a casa al Parque del Plata se escapa la policía lo quiere proteger pero llega a la orden de un colegio retirado que era el jefe de policía que después lo sacaron de devolvérselo a los captores se lo devolvieron desapareció hubo todo un invento de cosas de que estaban no sé qué cartas falsas que estaban en Italia todo hasta que su cadáver apareció en una duna en la Costa de Oro lo mataron al mismo tiempo aparecen todos estos atentados te hago siempre lo de la capucha porque es larguísimo se trataba de saber quién era nadie entendía bien que era empezaron a aparecer unos comunicados guardia de Artigas un discurso ultranacionalista que tenía como referente a los carapintados argentinos y a quién más a Hugo Chávez Chávez en sus dos primeros intentos de golpe era el referente de los militares nacionalistas de América Latina tanto que cuando vino acá se le hizo nego a recibirlo y entre paréntesis yo estuve en Cuba cubriendo en aquella época me encuentro que estaba fue cuando hizo el giro que estaba Chávez y yo no entendía nada y fui a un acto en el Paraninfo me costó todo bastante pero es otra historia al Paraninfo de la Universidad de La Habana y Chávez cuenta de su relación con la guardia de Artigas y dice que estuvo se reunió con ellos clandestinamente acá y que le regalaron un busto de Artigas bueno el tema es que en un momento nadie sabía bien de qué se trataba y entonces nos llega teníamos algún contacto telefónico o alguna cosa nos nos llega una la posibilidad de hacer una entrevista escrita y yo dije escrita no porque yo no sé si es un tipo que la escribe si hay una organización a alguien de la logia no era la logia después se averigua que había un vínculo entre la logia y la guardia cuando yo hice la investigación larga de este libro un libro que se llamó conspiración en el que cuento todo esto alguien muy importante de los tenientes me dijo hablando de la guardia me dijo una sucursal textual de la guardia de Artigas la guardia de Artigas una sucursal de los tenientes de los tenientes de Artigas pero eran oficiales jóvenes o sea había también un tema ahí generacional un discurso muy antinacionalista porque se decía que en ese momento Estados Unidos quería eliminar a los ejércitos y sustituirlos por guardias nacionales y había una fuerte oposición a eso y yo digo no entonces se presenta la posibilidad de una entrevista personal que van a tomar medidas de seguridad con alguien de la guardia de Artigas varios yo quería haberse habido una organización y entonces bueno se queda un auto me iba a esperar en un lado me iba a guiar hasta la Rambla en la Rambla donde está la agencia de fútbol por ahí de poco antes del Faro pasa esa punta carreta eligieron un lugar de una escuridía absoluta yo cuando bajo bajo tenía que iba a haber un auto delante mío apagada cuando bajo el auto plum me encajaron una capucha y me llevan al otro auto estaba acordado del encuentro yo no sabía que me iban a encapuchar y entonces ¿tuviste miedo? yo debe decir que tenía temor yo tenía temor porque la policía andaba atrás de ellos todo el tiempo yo creo que la policía sabía mucho más lo que decía pero la policía quería que los periodistas les señaláramos y los periodistas no sabíamos quiénes éramos iba mucho la policía al día del observador que fue el que más siguió este tema yo creo que el único temor que tenía era que justo en ese momento hubiera algún tipo de enfrentamiento nada más ¿te sacaron la capucha en algún momento? me hicieron ir todo el viaje con la capucha puesta y agachado que no se me viera de afuera e iba otro alguien atrás iba uno o dos más y el otro auto que nos guiaba y yo vi que pararon varias veces y entonces yo perdí un poco la noción yo creo que fue hacia el este y pregunté por qué paraban entonces me decían que por medida de seguridad presuntamente tenían que esperar la señal de alguien que le dijeran que siguieran que no había hasta que llegué a un garaje presumo que era una casa el auto entra en el garaje me siguieron seguí con la capucha yo muy poquito llegué a ver ahí un garaje me bajaron por una escalera y me registraron a ver si tenía grabador y me pusieron debajo de la escalera y habían puesto una cortina y del lado adentro una lámpara y una mesita para que yo que viera o sea ellos podían ver hacia adentro porque estaba en el bus y yo no podía ver hacia afuera y al rato siento que bajan varias personas notoriamente con el ruido de botas ¿botas? sí, sí notorio calzado pesado ¿qué tengo puesto? no sé pero eso en las escaleras eran eran indudablemente ruidos de botas no importa y ahí bueno tuve una larga entrevista este bueno y después de la entrevista nunca los pude ver se fueron me hicieron el camino inverso encapuchado y me dejaron al lado del auto mío y bueno al otro día la nota fue un sacudón periodístico tremendo y ahí explicaron todos que no estaban con los políticos pero fin que Estados Unidos que su discurso y uno se pregunta ¿por qué le pusieron la primera bomba a Sanguetti? porque yo me pregunté eso varias veces bueno esos acusaban a que Sanguetti estaba con esa idea pero además y en el bono de la calle acababa de hacer el 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 la consulta ley de causidad y durante el gobierno la clase no hubo reclamos porque recién había sido y ya digo ¿por qué es este tema? claro la mayoría de la gente no sabe Sanguetti decía a las fuerzas normadas hay que enfrentarlas con el presupuesto hay que bajar la cantidad cuando el Sanguetti le entregó al gobierno a la calle se lo entregó con casi 6.000 efectivos menos eso fue todo un tema y había unos reclamos salariales fue una época agitadísima que se cruzó también con los con lo de los etarras que ahí ligaron mal y un poco entre comillas de garrón porque estuviste ahí estuve estuve esa noche fue tremenda cuando empezaron las bombas nadie sabía bien de quién venía el ministro era Ramírez fue al parlamento tuvo el apoyo de todo el sistema político y entonces ellos sabían que había un grupo de gente vasca acá tenía aquel famoso restaurante claro pescado no sé se llamaba bueno no recuerdo había una X seguro y iba todo el mundo ahí iban ministros embajadores iba todo el mundo ya sabía que había pero cuando empiezan las explosiones empieza a haber sospechas de que podían ser los etarras y por eso en principio es que se acentúa más la vigilancia y las primeras detenciones se producen por ese hecho después a raíz de eso empiezan las presiones del gobierno español para que bueno ahí empezó todo el otro lío que se cruza todo el mismo año pasaron varias bueno también le pusieron micrófonos al general Amado el general Amado que no era teniente de Artigas era espiado por los servicios de inteligencia del propio ejército el general Agarrondo que era teniente de Artigas o sea hubo toda una lucha cruenta del ejército que en parte lo que quería era recuperar el comando del ejército y varios puestos que no se los habían dado al teniente de Artigas y en ese estaba Rebollo que no era teniente de Artigas y en esa lucha bueno al final cae Rebollo y atiende el teniente general García que era teniente de Artigas después se perdió también este y todo ese la suma del caso de Ríos más lo de los micrófonos le costó el cargo al ministro de defensa lo interpelan al ministro de defensa Brito y lo voltea al foro ballista muchas cosas quedaron por el camino pero vaya a trabajar Alfonso Leza vaya tranquilo querés que te te llame a algún auto para que te escolte tengo un amigo que sabe manejar con las luces apagadas y que te lleva 145 por hora gracias Leza un placer escucharte gracias la audiencia feliz de escuchar estas cosas porque está bueno conocer de nuestra historia muchísimas gracias a ti gracias por la invitación gracias Alfonso Leza y malos pensamientos chau hasta mañana no 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 ¡Suscríbete al canal!